¡Hey, brillo! ¡Dice Aire! ¡Oye, Chacarrillo! ¡Y voy a hacer un recorrido por todito el interior y como llevo buena gira, yo me llevo mi acordeón, como llevo buena gira, yo me llevo mi acordeón. ¡Ay, qué ciudad cancara! ¡Pan lejos de Manáuré! ¡Y qué ciudad cancara! ¡En la que me voy a llamar! ¡Y qué ciudad cancara! ¡Pan lejos de Manáuré! ¡Y qué ciudad cancara! ¡En la que me voy a llamar! ¡Y qué ciudad cancara! ¡Pan lejos de Manáuré! ¡Y qué ciudad cancara! ¡Y qué ciudad cancara! ¡Ban lejos de Manáuré! Y salí de Valledupar, y llegué a esta fundación. Y salí de Valledupar, y llegué a esta fundación, en Barranquilla, en Ponte Avión, y llegué hasta Bogotá. En Barranquilla, en Ponte Avión, y llegué hasta Bogotá. Y que tiraste atrás, tan lejos de Manavé, y que tiraste atrás allá, en la que me voy a llamar. Y que tiraste atrás allá, tan lejos de Manavé, y que tiraste atrás allá, en la que me voy a llamar. ¡Fúyelo, guerra, fúyelo! ¡Fúyelo, guerra, fúyelo! Y que tiraste atrás allá, en la que me voy a llamar. ¡Vamos de coche! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!